Estamos en el Aro, en el pueblito del Aro. El nombre que le tiene a este pueblo es Huirópolis, pero propiamente en sus vías geográficas es un Aro, como bien se ve. Lo conforman dos filos por lado y lado, por eso se llama el Aro. Fue un 25 de el mes de octubre, 1997, en el corregimiento del Aro masacraron tristes muchas gentes, quedaron viudas sin sus maridos, niños sin sus padres inocentes. El Aro, que me hayan contado a mi, porque yo legalmente, yo no estaba personalmente en el pueblo cuando ocurrieron las cosas, una semana tan trágica que hubo aquí, que fue una semanita, que fue donde ellos se tomaron este pueblo y ahí fue después de eso, sacaron todo lo que había en el comercio, primero mataron unos personas que habían acá. Ellos le preguntaban a la gente, ¿dónde está la guerrilla? Y como los civiles, nosotros estamos ocupados en el destino nuestro, nosotros qué vamos a hacer, dónde estaba un guerrero, si el guerrero jamás le dice a uno para dónde se va a ir o qué va a hacer. Y luego se tomaron del pueblo y sacaron todo el comercio, lo botaron, lo sacaron a la calle y ya me dieron los que mandaban acá. Y luego fue que lo quemaron, ya cuando al tiempo dicen de acá, le quemaron el pueblecito, vea que todavía hay descombros. Esto fue una cosa muy triste, honradamente, honradamente lo que se vivió en este pueblo. Murieron todas estas personas que aparecen aquí, gente que no tenían que ver nada con asuntos de la guerra. Hombres trabajadores honestos, honrados, una muerte sin culpabilidad, absoluta de nada. Hay unas personas que eran de la guitarra. Acá propiamente está José Barrera, como guitarrero desde ese entonces. ¿Cuál es la historia de la guitarra? Pues para mí es como una nostalgia recordar toda esta historia que pasó, ¿no? Uno pone a recordar la época que pasamos cuando es en 1997. Incluso cuando yo me puse a componer esa canción, había momentos en que mis ojos se llenaban de lágrimas. Recordar todo esto, porque es algo que nació aquí, de lo que nos sucedió acá. No, pues los frisoles es el plato tradicional de acá, es lo que todos comemos prácticamente, porque nosotros nos enseñamos a comer frijoles, una sopa de vez en cuando. Los frisoles, pues por aquí mismo los cultivamos, y es lo que más nosotros nos gusta comer, frijoles. La gente del Aro, pues prácticamente vive de la agricultura. Frijoles, maíz, y la ganadería poquito, pero también se da la ganadería. Pero es muy poca la producción, ya que lo cultivan solamente para el consumo, ya que sacarlo al mercado es muy difícil por el transporte, muy costoso. El oficio mío es trabajar con mulas, arreglar mulas, transportar alimentos por todas partes. Llevo como... llevo catorce años en esto, y esto es lo que me gusta a mí hacer en la vida. Aquí es donde las alimento, donde las cuido, y ya salgo a trabajar por todas partes con las mujeres. ¿Y el comentario qué tiene que hacer? Yo estar en reuniones, mirando a ver qué nos pueden dar, estar animando a la gente, ayudándola. Haciendo talleres. Necesitamos una placa polideportiva para... para poder divertirnos la juventud toda, y así es la forma de que la gente salga a compartir, a jugar, para estar más como en unión. Lo único que sé es que el deporte es lo único que llama gente al aro. El aro es muy solo, y se hacen eventos de encuentros deportivos, y el aro se ve con gente, y animado, muy alegre. Uno tiene muchos problemas, puede tener muchos problemas, y usted se fue a jugar, a convivir a las muchachas, y me fui a jugar un rato, voy a entretenerme un rato, y a usted por los muchos problemas que tengan, en ese rato que está jugando ellos se fueron. Usted en ese rato no tiene ningún problema, ni tiene nada, el pensamiento solamente está pensando en que voy a jugar, y voy a jugar bien, y voy a pasar un rato divertido, porque uno lo más que hace es divertirse jugando, todo le causa risa, bueno. El fútbol, o sea, para nosotros el fútbol aquí es como lo más importante, como lo que más nos llama la atención. A lo que le quiero decir es que, pues que anteriormente acá en el aro, pues antes de los hechos que ocurrieron, esto era pues más poblado, había más gente, y ahorita ya hay menos gente viviendo acá, pues mucha gente se fueron y no han regresado acá al pueblito. Pues que uno quisiera siempre que volvieran, porque uno lo extraña mucho, porque han sido los amigos de uno de toda la vida. Hay gente que sí quiere volver, lo que pasa es que las condiciones de trabajo, las condiciones económicas acá son muy difíciles, entonces más que no quieran volver, es que por las condiciones de trabajo, por toda la situación económica que se está viviendo en este momento en el aro, pues ellos no van a dejar donde están trabajando, donde económicamente la están pasando bien, a llegar acá, a empezar de nuevo con un jornal, porque acá prácticamente la gente vive de un jornal. Pues hay proyectos que van a entrar nuevos, que me parece que son importantes, que van a estar en proyectos que la carretera hacia acá al pueblo, pues que eso va a traer pues de pronto algo de futuro para el pueblo, y me imagino que ya con la vida acá, pues ya hay más forma de que lleguen los amigos y todos acá. Cuando yo estaba mediando mis cuentas, mis familiares, que siempre la música en el campo era la guitarra, el triple, que quisiera yo, tener un momento, un espacio, un sábado por la noche, una presentación, y allí estar recordando lo que en un tiempo se vivía y pasaban los abuelos, antepasados, felices acompañados con esta música. Ayer salí de parranda con mi guitarra en la mano, al principio me fue bien, pero al final mal mi hermano, empecé a tocar la araña, después seguí con Andate, y me dijo una muchacha, ay, tócame el aguacate, ay, tócame el aguacate, o si no más bien andate, ay, tócame el aguacate, o si no más bien andate, sabrosito el aguacate, yo se lo estaba tocando, y me dijo vamos mijo, pa' la casa de Fernando, toque la negra petrona, le gusto encarrata plan, me dijo me vale el pie, me gritele por ahí. Cuando yo llegué, era, qué le digo, había, la gente tenía, se sentía como muy aislada, muy callada, muy en sus casas, uno llegaba y no, pues, era como si nada, y no les importaba. Hoy en día la gente ya tiene otro ambiente, ellos han empezado ya como a mirar que la vida tiene que seguir y que tienen otras cosas más buenas para dar, y que ya han estado empezando como a hacer ese proceso de socialización, porque estaba la gente muy aparte, muy en sus casas, y no existía mucho el compartir. Ahorita hay una reunión de tejedores y entrelazando, pues, que es la reunión que vamos a sostener ahorita. Es una actividad que ha venido realizando ya hace como dos años ya acá. Ustedes saben que hace mucho rato, hace dos meses no nos vemos, eso es mucho tiempo. O sea, que lo que se hace es que es dando las explicaciones a los beneficios que nosotros tenemos como desplazados, dándonos una preparación más o menos para eso. El tejido social se trata de recuperar todo aquello que en un tiempo existía antes de lo que pasó el desplace. Uno se va como desahogando, le va contando a las personas, las personas a uno le van motivando a uno, ¿no? Hay que salir de esa crisis, de eso que pasó ya, no tener eso en la mente. Aunque es muy duro sacar del corazón lo que ya sucedió, ¿cierto? Y familiares como incluso que fallecieron en todo eso. Pero, créanme de que una visita de ustedes y ya no es como una voz de aliento, eso hace de que uno salga de lo que tiene uno acomplejado. Hoy le pido a mi Dios del cielo, por todos los que aquí murieron, que hoy su resto ya están en sus tumbas y sus almas están en el cielo. Importante el acuerdo. Y importante que los acuerdos se cumplan, que se conviertan en pilares de verdad, pilares fuertes para que la paz sí sea una paz firme y duradera y conveniente para todo el pueblo en general de Colombia. Que nuestros senderos florezcan, flores blancas y no flores rojas. Eso enseñaría yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!